Está claro que para pensar en la paz todavía hay tiempo, más allá de que muchos te hemos preguntado justamente por el partido de Copa Libertadores, pero hoy decidiste poner todo. ¿Se trata de esto? De saber que el partido por delante es el más importante y que hoy había que refrendar el momento de River, la punta del campeonato, defenderla en el Monumental y jugar de esa manera. Así lo vamos a vivir a todas las competencias que tengamos que afrontar. Sin pensar en el partido siguiente, sino viviendo el día de hoy. Y hoy era lo más importante porque era sostener un funcionamiento que creo que lo vamos de a poco encontrando dentro de los partidos. Y bueno, el otro día le tocó arrancar el Sarmiento a Ezequiel, podría haber arrancado a Agustín Palavechino que estuvo bárbaro, o que viene haciendo semanas extraordinarias, Andrés Herrera hizo un grandísimo partido en Salta, no me quiero olvidar ninguno, Miguel tiene una jerarquía tremenda, Pablo Solárez que está luchando, estamos recuperando a Mati Suárez, me voy a olvidar, me voy a olvidar seguro de muchos, está en Mamamana, todavía en la catera. No me guardo nada porque tengo un grandísimo plantel, y a los que le toque arrancar el martes va a ser siempre con la mejor consideración de que podemos ganar.